Uno de los aspectos donde hay más incertidumbre es qué pasa con ciertos aspectos de seguridad, concretamente qué ocurre con la función renal en pacientes que llevan ISGLT2, concretamente en paglifocina y además sacubitilbalsartal. Desgraciadamente no tenemos datos publicados de los principales ensayos clínicos. En los ensayos clínicos esta combinación farmacológica es muy poco frecuente y nosotros en nuestra práctica clínica un grupo de compañeros a nivel nacional hemos hecho un estudio retrospectivo y hemos analizado qué ocurre con la función renal en base en pacientes con insuficiencia cardíaca, con disfunción sistólica y diabetes mellitus tipo 2. Ampliamente todo pacientes con indicación bajo ficha técnica de ambos fármacos. Nosotros observamos, incluimos en este estudio 108 pacientes, la mayoría de estos pacientes eran pacientes en una clase funcional estable, la mayoría de ellos, más de dos terceras partes, la mayoría de pacientes con filtrado glomerular normal, más de 60 en su gran mayoría, y todos los pacientes llevaban previamente un IECA o un ARADOS antes de la introducción de sacubitilbalsartal. Dividimos estos pacientes en tres grupos, grupo A, pacientes que llevan tratamiento previamente con sacubitilbalsartal, a las cuales se les añade empaglifocina, el grupo B, pacientes que llevan empaglifocina y durante el curso evolutivo se añade sacubitilbalsartal, y un grupo C, pacientes en los cuales, en la misma visita, se añaden los dos fármacos. ¿Cuáles fueron los resultados en cuanto a la trayectoria de la función renal en el tiempo? La función renal en este tipo de pacientes, en el global de pacientes, no cambia en el grupo A, los pacientes que llevan sacubitilbalsartal, y los cuales se añaden empaglifocina, no cambia de manera significativa. Sorprendentemente, en los pacientes que llevan empaglifocina y se añade sacubitilbalsartal, observamos una tendencia estadísticamente significativa a una mejoría de la función renal. Y lo que es más llamativo, en mi opinión, es que no hay cambios llamativos en cuanto a función renal cuando se introducen los dos fármacos al mismo tiempo. Hay que tener precaución, son datos retrospectivos, son pacientes seleccionados, son pacientes con función renal normal, en su gran mayoría, en situación de estabilidad clínica. Pero lo que sí es consistente y es muy llamativo, y que probablemente pueda estar detrás de estos resultados, es el efecto, la introducción de ambos fármacos, tiene un efecto muy llamativo en cuanto a una reducción significativa a lo largo del tiempo de las dosis necesarias de furosemida. Tras la introducción de ambos fármacos, de manera consistente, y dentro de los primeros meses, tras la introducción de ambos fármacos, se observa cómo los pacientes requieren mucha menos dosis de diuréticos de AS, como se puede ver tanto en el grupo A, grupo B y como grupo C. Y que probablemente, ¿cuál es el mecanismo que pueda estar, cuál sería el posible mecanismo de nefroprotección que añade, y ese GLT, que añade esa cubitril y el balsartán a la introducción previa de pacifina? Probablemente, lo que estamos consiguiendo es que haya una mayor vasomodulación de la arteriola eferente, no haya, posiblemente estemos con la neprilisina, estemos con el libidor de neprilisina, estemos consiguiendo que la vasoconstricción de la arteriola eferente sea de menor magnitud, como se observa en los pacientes en los cuales se introduce en paglifocina en monoterapia.